Por favor, y cerramos este acto con todo el respeto del mundo, con el himno de Aragón, de Antón, García, Abel. Así que cantamos todos y si no nos lo sabemos, calariamos. Hasta siempre. Nos ha llevado el tiempo al confín de los sueños, un nuevo día tienden sus alas desde el sol. Oh, tambores del tierno, es torrente a las nubes y a las sorpresas bien a la voz. El paso de los siglos trajo su destino, que llama a la justicia y a la libertad. Terminarán los campos abiertos a sus cielos, con la vez que estima los racimos de oro, que el impar chica le abrigo de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!